¡Suscríbete al canal! Avenida Rafael Núñez, 6092 Productos Plin, desde 1996, haciendo las golosinas más ricas y sanas Juguitos, mielcitas, helados, alfajores y chupetines Si querés conseguir nuestros productos, comunícate al 478-2162 O entra a nuestra página web www.productosplin.com.ar Anotate en la página de Facebook y participa del sorteo Si le pones me gusta a la fanpage de Sabés que te ve Y a la de Done Felice Multiespacio Puedes participar por el sorteo de un día de spa Que incluye limpieza facial, masajes relajantes y servicio de manicuría Compartí el concurso con tus amigos Y después de las 13, fijate en nuestra fanpage si sos el ganador de este lindísimo premio Queremos mostrarte uno de los hermosos lugares que tiene nuestra provincia de Córdoba Cabañas Aldagui se encuentran ubicadas en la localidad de Potrero de Garay Sobre las márgenes del río Los Espinillos y en su desembocadura al lago Los Molinos A solo 70 kilómetros de la ciudad de Córdoba Y a 10 minutos de Villa General Belgrano Uno de los puntos turísticos más importantes de nuestra provincia de Córdoba Cabañas Aldagui cuenta con todas las comodidades Amplio comedor con vista al lago Televisión LCD con DirecTV Las cabañas son de estilo rústico y cuentan con muebles de madera La cocina se encuentra totalmente equipada El baño completo y todos los ambientes con vista al lago Los balcones disponen de asadores individuales Ideales para aquellos que quieran compartir una comida en familia Podrán disfrutar de un hermoso jardín con piscina al aire libre Además, en las inmediaciones de Cabañas Aldagui Se pueden practicar diferentes actividades Como pasear en lancha, actividades acuáticas, pesca, ciclismo o montar a caballo Hacé tu reserva llamando al 03543-423-561 ¿Querés disfrutar de una hermosa vista al lago? Cabañas Aldagui, Los Espinillos, Villa del Lago, Potrero de Garay Hacé tus reservas al 03543-423-561 O al 0351-156-581-211 Estamos en Busch Garden Tampa a una hora de Orlando Los invito a conocerlos Tan pronto como nuestro camión se detuvo Las jirafas comenzaron a hacer su camino hacia nosotros Sabiendo que nuestro camión estaba totalmente equipado con lechuga Bueno, te está contando que en este momento no vamos a alimentar a las jirafas Porque nosotros las alimentamos más cerca de donde está el edificio Ellas cuando ven el camión saben que vamos a darles de comer Entonces ella estaba babiando porque no me van a dar lechuga Pero no, tenemos que movernos ¿Por qué no nos habíamos movido? Porque habían unas jirafas atravesadas en el camino Entonces hasta que ellas no se mueven Nosotras no podemos avanzar Y como ella ya sabe que vamos a darle comer Te puedes dar cuenta que nos está siguiendo ¿Y qué altura pueden alcanzar las jirafas? Bueno, las jirafas pueden medir un máximo de más de 6 metros 6, 7 metros Pero aquí en el parque nosotros no contamos con ellas Con esa especie Es una especie como específica Nosotros no tenemos esta ¿Qué significan esos cuernos en la cabeza? Bueno, te está contando que los cuernos Ellos lo hacen sobre todo los machos Lo hacen para Lo utilizan para impresionar a las chicas ¿Cómo impresionan a las chicas? Ellos hacen algo que se llama necking Necking sería como Como una pelea de cuello ¿Sí? Entonces empiezan a Con los cuernos empiezan a golpear Y eso la hembra Lo encuentra muy atractivo Entonces ahí es como para impresionarlas Para eso tienen los cuernos Esta es una de nuestras jirafas más pequeñas No, la más alta La más alta es un macho Que ahorita está de luna de miel Tras bastidores Entonces pues no vamos a poder verlo a él Pero ella se llama Ruby This is Ruby, ¿verdad? This is Ruby, yep Ella es Ruby Ok, entonces en este momento Nosotros tenemos que esperar que Ruby se acerque al camión Nosotros no podemos ir hacia ella Ella tiene que acercarse Porque le estamos enseñando a eso Entonces para que cuando se acerque Le abriremos el refrigerador con su comida Para que pueda alimentarse Y pues tú puedas hacer las grabaciones Una vez que empezamos a darles de comer Cada vez más jirafas se iban acercando hacia nosotros Esta jirafa no era nada tímida a la hora de pedir más lechuga Miren cómo se acercó en busca de su comida favorita Así que justo como cualquier otra cosa Nosotros vamos a hacer la lechuga Se la pones así y dejas que ya con la lengua Te la quite Intentar Ven conmigo Mira a la cama Ponte la boca acá, acá a la oreja Eso, eso ¿Una más? Dale otra vez En la oreja En la oreja Te da la lengua Te está contando que la lengua es tan larga Que permite que comas Que la lengua es tan larga Que digamos cuando ellas son muy selectivas con la comida Entonces a veces cuando encuentran árboles con espinas Matas con espinas La lengua es tan larga que permite que escriben las espinas Para que cojan la hoja que exactamente quieren Entonces por eso te dice que son muy selectivas con el tema Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estos chicos obviamente tienen muy grandes ojos... pero como puedes ver los ojos de ellas son bien grandes, tienen una visión excelente y su lengua es como un dedo, pero el tema del olfato no se les ha estudiado mucho. Hablaba por ejemplo que digamos otros animales que son similares a las jirafas como las vacas y todo eso, el sistema del olfato sí les permite saber si hay un depredador cerca para que ellas se puedan mover, al igual que las cebras, pero en las jirafas puntualmente no se tiene récord sobre la pregunta que hiciste. Sin dudas recomendamos este safari, es una experiencia que muy pocos lugares en el mundo ofrecen. No soy muy buena en inglés, pero voy a intentar hablar un poquito. Muchas gracias. Estás muy bienvenido. Yo que los cinco. Llegamos al final del programa de hoy, un programa con mucho verde y naturaleza que espero que les haya gustado. Quiero mandarle un beso muy grande a mi nona Elsa que hoy cumpleaños, te quiero mucho nona, feliz cumple. Sigan disfrutando del fin de semana y nos vemos el próximo sábado a las 11 por el 12. Chau chau. Chau.